En Botines Solidarios creemos en el poder que tiene el deporte para cambiar y transformar la situación social que les toca vivir a muchos niños y jóvenes en nuestro país. Los encuentros de rugby social promueven la inclusión, el intercambio de experiencias entre los chicos y sobre todo el compromiso y compañerismo. A principio de año lo vivimos en Buenos Aires y ahora se viene el primer encuentro cuyano de rugby social y queremos que estés ahí para acompañarnos. Trabajemos juntos por los niños y jóvenes en nuestro país. Tu colaboración y esfuerzo tienen un gran valor social.